¿Viste primero que no era lo mismo? No, porque lo diferente es que esto lo confunde, pero lo diferente se llama K-A-I-N. Ponme las letras abajo, producción. Eso es un Chinese Warrior Monk. Eso es el equivalente de los ninjas, que los ninjas son shinobi. Dios mío. ¡Los shinobi chiquitos! ¿Los shinobi chiquitos? Sí. Entonces, los chinitos no son tan grandes. Solo Kane hace ninjutsu. ¡Ja! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué carajo le pasa esto? Mira, espérate. Le voy a decir algo. Esto es interesante. Eso sí. Es ninja versus Chinese Assassins. Lo dice aquí.